Perfecto, vamos a ver, de acuerdo, según esto me indica que estamos ya en vivo y en cualquiera de los casos, bienvenido, bienvenida, es un gusto para mí que puedas compartir este espacio conmigo y yo soy Luis Prado, yo me especializo en temáticas de desarrollo de carrera, marca personal y también de empleabilidad. Ahora, el tema de hoy es bastante interesante porque vamos a hablar de las ofertas falsas de trabajo y esta parte me encanta muchísimo, sobre todo porque en cuanto a la parte de empleabilidad hay muchas cosas que se pueden decir y hay también bastantes trampas y hay personas que se aprovechan de las personas que con la necesidad y con el desespero pueden tomar casi que cualquier oferta que se puedan encontrar. Y para acá, y mi objetivo es poder darte estas herramientas, pero también me encantará que tú puedas compartirlos con otras personas que están en este tipo de situación. Te voy a mencionar por qué. Primero que nada, voy a compartir acá la pantalla y que esto no se va a basar solamente en el estudio y las recomendaciones o comentarios de Luis Prado, sino que unos días antes precisamente de este streaming, casualmente yo había creado una par de publicaciones, una fue hace cinco días, en la que le pregunté a las personas sobre su experiencia con ofertas de trabajo falsas, en la que en la primera tuve 56 comentarios. Mi objetivo es poder hablar en base de la experiencia de los usuarios, en base a casos reales, porque esto es una cuestión de compartir, de enseñarle y apoyar también a otras personas. ¿Por qué? Para que no caigas en este tipo de situaciones. Aparte de esto, también hice otra encuesta, básicamente es la misma, explicando un poquito más de cosas, pero también tuve, bueno, tuve más, tuve 138 comentarios y también otros ejemplos. Entonces, en base a todas estas situaciones, quiero ir dando explicaciones, quiero mencionar también por qué ocurre en estas situaciones y cómo también te puedes preparar. Esta parte para mí es importante y claro, antes que eso, vamos a ver una cosa, quiero ver cómo van acá los comentarios. Y por otro lado, voy a pedirte que por favor nos comentes si me logras escuchar bien, si me logras ver bien, pues para dar el inicio oficial, quiero ver también cómo van acá los comentarios y una vez me indique que todo esté correcto, entonces vamos a iniciar. ¿Cuál es uno de los casos? Tengo acá que Anthony me está saludando, saludos, un buen día. María nos saluda desde México. Edulmer nos saluda también. Emilio nos saluda desde Querétaro y San Luis de Potosí en México. Perfecto. En cualquiera de los casos, también quedo al pendiente porque para mí es muy importante que puedas verificar y me puedas decir, hey Luis, te lo voy a escuchar y también lo voy a verte, porque ya a partir de ese punto, bueno, iniciamos. Ten en cuenta que si no tienes la disponibilidad en la parte superior de la pantalla, hay como un enlace, una liga que puedes copiar y después puedes ver esta presentación ya con mucha más calma. Recuerda también que si tienes a una persona, si conoces a alguien que está desempleado o desempleada, por favor, etiquétale, porque esto es importantísimo. Esta temática es muy importante, que es el de identificar las ofertas falsas de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Que si has identificado ofertas que se publican ahora, tienen tu perfil, postulas y nunca recibiste respuesta y después ves que la misma vacante está publicada por el mismo portal, la misma gente, varios meses después y tú dices, oye, ¿qué pasa acá? O vacantes o portales que tú postulas, te llevan a una página, llena tu dato y después te redireccionas. Entonces, ¿por qué realmente ocurre esto? Recuerda, para mí es muy importante explicarte todo esto. Vamos a ver cómo van acá todos los comentarios. Tengo más comentarios por aquí desde Mauricio Alfredo. Aquí está Mauricio. También Néstor nos saluda desde Perú. Perfecto, me indican que todo está correcto. Cuestión que me alegra bastante. ¿Ok? Así que, dicho esto, permítanme ver. De acuerdo. Voy a retomar y compartir la pantalla. El objetivo de este streaming, de este live, es mostrarte los comentarios de otras personas y que a través de sus experiencias tú sepas para no caer en este tipo de situaciones. Ya mencioné uno, que es el de tipo de páginas que te redireccionan de una parte a otra. Ten mucho cuidado con este tipo de publicaciones. Cuando yo hice esta publicación, tuve bastantes respuestas interesantes en las que, por ejemplo, nos mencionan acá que algunas posiciones luego de meses aparecen como promocionadas una y otra vez y aparecen vigentes, pero son incluso inexistentes. Tristemente, también una práctica de hunters publican vacantes o piden a candidatos no para promover, para colocarlos, sino para armar una parte, una base de datos de posibles clientes a quienes luego ofrecen los servicios. Ok. Una de las cosas que suelen ocurrir es que estas personas que buscan trabajo, tú, en caso que tú estés buscando trabajo, eres una persona que busca información y que se puede captar sus datos. Si tú ves alguna oferta de trabajo, siempre analiza muy bien de dónde es publicada esta oferta. Intenta también buscarla desde Google, no vaya a ser que está publicada por distintos portales. Esto es otra de las cosas que también he visto acá en los comentarios, pero de una vez lo voy diciendo. Ok. Puede pasar de que como vas a dar tu teléfono y tu correo, esto o estas personas te van a ofrecer algún servicio de empleabilidad, algún servicio de asesoría de coaching o mentoría, que es caro, por cierto, o te pueden llegar a ofrecer otras cosas más, como servicios de franquiciado, cuestiones que son piramidales. Entonces, debes también tener cuidado con esto. O en algunos casos también hay empresas, empresas conocidas, no quiero decir los nombres, pero aquí van a aparecer, que lo que hacen es obtener tus datos, que después venden a empresas de reclutamiento o headhunter. ¿Y por qué? ¿Qué pasa acá? Lo importante no es que esa base de datos no es que te buscan a ti, te buscan a ti como número. No es que a partir de este punto, oye, tengo la información de un gerente de marketing y que le voy a buscar empleo. No, es que tengo información de 500 mil, 2000 gerentes de marketing y eso es lo que los headhunters o estas empresas venden a las empresas. No te venden a ti como individuo, te venden a ti y a muchas otras personas como grupo. Y esas son bases de datos que ofrecen a las empresas porque ellos, sus servicios básicamente son de contratación de personal y esa es su carta de presentación con las empresas. Por lo tanto, también debes tener bastante cuidado con este tipo de ofertas. Otra cosa que también he visto, y esto fue un comentario que se compartió hace cerca de una semana, una persona que es un reclutador, si te digo que no es porque una persona sea headhunter o reclutador deje de creer, no, pero siempre se suspicas con cualquier perfil que tú te encuentres. Porque hay tácticas sucias de perfiles que apuntan a tener una gran cantidad de contactos y de seguidores creando vacantes falsas desde LinkedIn. Y esta persona también lo menciona. Muchas, mientras muchos intentan hacerse influencers, yo les traigo vacantes de verdad con excelentes clientes. Casualmente yo les había respondido, les puse un golpe a aquellos que publican ofertas falsas de empleo solo para ganar seguidores. Así es. Hay empresas o personas que tú vas a ver, tenemos las vacantes de esta semana y entonces te comparten unas tres o quince o copian una vacante de empleo de otra página. ¿Para qué? Para mandar como una señal inconsciente, una señal así de fondo de que la gente les vea como que son aquellos que tienen ofertas de trabajo o contactos o conexiones. ¿Para qué? Bueno, obviamente para ganar seguidores y después para ofrecerte sus servicios. Como Luis Prado es el que está publicando constantemente vacantes de empleo, él está informado y tiene muchos contactos en empresas y por lo tanto vamos a comprar los servicios a él porque él es un referente. Y entonces debes tener mucho cuidado. Este comentario, esta publicación de esta persona está bastante y da en la llaga a aquellos que están creando comunidades en base a humo. Entonces ten muchísimo cuidado en este ejemplo. Quiero seguir mostrando más ejemplos y porque son muchas cosas con las que tú te puedas encontrar. Así que debes tener bastante cuidado. Otro caso de Filiberto, que por cierto es un conocido, lo recomiendo en gran medida, de México por cierto, nos menciona que hay una oferta falsa que te cita en entrevistas pero te piden un pago anticipado por un kit COVID para ingresar a la planta y es un fraude. Normalmente para un proceso de selección, si va a haber evaluaciones de los candidatos, la empresa cubre esos gastos. ¿Ok? Esta parte es muy importante que tú lo sepas. Ahora, no te van a evaluar sino para procesos ya que van mucho más adelante. Ya normalmente tendrán que haberte hecho una entrevista telefónica, te tendrán que haber hecho una entrevista presencial y después que esto, que la empresa diga, oye, él o ella son buenos candidatos o es un buen candidato, te van a llevar con los procesos de evaluación. Y estos tipos de evaluación, la empresa corre con esos gastos. Ahora, puede ocurrir de ofertas de empresas que están en el extranjero, pero también ten muchísimo cuidado de esto. Pasa también que hay portales y sobre todo esto antes lo hacía mucho LinkedIn que permitía la opción de que tú exportaras tu base de datos de correo. Esto antes lo permitía hasta el 2018 y que cuando lo exportabas tenías todos los correos de tus contactos. ¿Qué pasaba? Empezabas a recibir spam y probablemente tú hayas recibido algún correo electrónico diciéndote, saludos Luis, te saluda la persona, el abogado Chin Chin, que es del de Banco América y casualmente yo soy el representante del señor Prado, que murió hace un par de semanas y que él dejó una fortuna de tanto. Y entonces ya con eso te capta. Pero ¿dónde salió ese correo si tú no se lo dices a nadie? Ah, eso está en tu perfil de LinkedIn y eso se puede exportar. Debes tener bastante cuidado con esto también porque se suele utilizar esto, como decir, o también te pueden mandar ofertas indicándote cosas como que vieron acá tu correo y te dicen hemos visto su perfil de LinkedIn y quiero compartirte esta vacante de trabajo. Tú pasas por la vacante, llenas tus datos y después te sale alguna oferta que te puede generar bastante suspicacia, pero por lo tanto tienes que analizarlo porque tal vez sea este tipo de ofertas que te ofrezcan alguna cosa, que te roben los datos, o sea, puede ocurrir cualquier cosa. Entonces ten muchísimo cuidado y vamos a seguir viendo más ejemplos porque tal vez te hayas encontrado con cualquiera de estas situaciones. Lo que sí también te pido es que si has visto alguna de estas situaciones, mención en los comentarios porque ¿qué es lo que quiero yo? Que esto se replique, que esto lo vean muchas personas porque hay gente que cae en esto. Sí los hay, sí los hay. Si no, no lo hicieran. Si no hubiese gente que cayera, no hubiese personas que quisieran este tipo de publicaciones o este tipo de cosas. Así que debes tener también bastante cuidado. Y vamos a seguir. Iván Calvo me dice, ah, perfecto. Gerardo nos dice, en alguna ocasión me llamó un familiar comentándome que tenía una entrevista para la empresa donde yo trabajaba, pero me dio un domicilio raro. Le pedí la información de la supuesta vacante y el reclutador lo llevó a la recursos humanos de la empresa y me confirmaron que era una oferta falsa e investigaría el supuesto reclutador. Ok, otro ejemplo. Quiero hacer una diferenciación entre un reclutador, un headhunter o un reclutador que está contratando directamente por una empresa. Sí, hay reclutadores que trabajan con agencias de reclutamiento o de manera individual y que tienen contacto con una empresa que necesita un personal, pero te lo dice de manera confidencial. Esto tiene una causa y no necesariamente sea algo malo. Me explico. Hay empresas que quieren contratar perfiles ejecutivos, pero se quiere mantener también en el anonimato. Entonces, ¿cuál es el interés del reclutador? Buscar esos perfiles que necesita, evaluarlo, mostrarle una terna o, bueno, un grupo de perfiles para que el que tome decisión en esta empresa después dice, bueno, pásame a estas personas que lo voy a evaluar, pero éste lo maneja con confidencialidad. Entonces, como es un negocio para él, estos currículos te lo van a pedir en Word para ellos eliminar tus datos de contacto, tu fotografía y cualquier cosa relacionada contigo. Se lo muestra, la persona, el que toma la decisión, los ve sin ningún dato de contacto y elegirá a las personas que más le interesen y después éste te va a llevar con las empresas dependiendo si superas o no las etapas, los filtros que te va a poner. ¿Qué pasa con esto? Que esto es normal. En este caso, sí puede ser verdadero, porque así es como se manejan los de Hunter. Recuerda que él lo que hace es venderle sus servicios de contratación y él le cobra a esta empresa y lo que no apunta es darle toda esa base de datos para que la empresa al final contrate a la persona de manera directa. Y te lo digo también por experiencia. Me ha pasado que en una ocasión le facilité los datos de algunos postulantes a una empresa que usualmente era en el Medio Oriente, pero eso fue hace varios años y esta persona comenzó a contactar también con estos candidatos de una vez, pasando por este proceso. Claro, yo después tomé ciertas medidas y esto me generó a mí mucho ruido porque, o sea, me generó a mí mucha suspicacia como es el Hunter y yo dije, oye, ya espérate, ¿por qué está haciendo esto cuando estamos teniendo una clausula de confidencialidad y que no puede pasar así sobre mí? Pero normalmente estas son cosas que hacen los Headhunters. Ahora, en cualquiera de los casos debes también ser bastante suspicaz y para poder medir esto, métete en su perfil de LinkedIn, ¿ok? Si están dentro de estas condiciones, evalúa su perfil, evalúa su página de empresa, ve si ellos tienen una página de empresa. Digamos, este es el perfil de Headhunters, vas a bajar y hay algo que dice donde la empresa donde trabaja, supongamos que es acá, la empresa, puedes meterte en su página de empresa y la página de empresa, lo más probable es que aquí, bueno, tiene que poner una dirección de página de empresa y entonces después tú vas a ver acá algunos datos. No, disculpa, acá. Lo que pasa es que esto parece como la vista de administrador, pero aquí va a decir unos datos de dirección, la dirección de la empresa y ellos en su página deben aparecer. Es como, por ejemplo, busca acá Michael Page. Michael Page España. Vamos a buscar Michael Page México. Supongamos, Michael Page. Cuando tú accedes a la página de ellos, lo más probable es que ellos tengan unas oficinas. Si tienen oficinas, si tienen algunos datos, redes sociales, este, que estén vinculadas a su propio perfil, oye, eso te puede generar mucho más confianza con respecto al Headhunter. Entonces, tú vamos, ves acá, mira, accede a sus páginas, accede a sus perfiles, ve cualquier información que tengas de ellos para tomar mejores decisiones. Claro, en este Michael Page es bastante conocido y ya la cuestión cambia, pero ten bastante cuidado. Siempre ten mucho cuidado por las circunstancias, ¿ok? Importantísimo. Ve acá, mira la dirección. La dirección te va a ayudar en gran medida para saber si está, si es seguro o no. Yo veo muchísimo lo que es la dirección y ver si efectivamente esta, esta oficina realmente existe. Tú puedes entrar a Google Mapas, ves allí y si tienes la posibilidad, hay algunos lugares en los que tú, desde Street View, es decir, la visualización, cómo ver desde la calle, tú puedes ver que ellos tienen una oficina y ella está real y entonces eso te genera muchísima más confianza. Analiza todo, pero todo lo que tú puedas. Hay páginas que tienen mucha información, hay páginas que lo tienen un poco más limitado, pero cualquier dato que te ayude para sentirte seguro o segura te va a ayudar a ti para que no cometas ningún tipo de error. Aquí está, mira, tienes datos, tienes el número de empleados que tienes también en la página de empresa, inclusive puedes ver los empleos que puedan tener. También tiene perfiles en Twitter, también tiene acá en YouTube. Cuestión que está perfecto. Puedes también conocer mayor cantidad de datos y aquí con esto te puedes sentir mucho más seguro de que de la empresa, de que está en un tiro de reclutamiento, de que pueda ser real. Ahora, cuando te indican así, mira, vamos a hacer una entrevista en una ubicación tal. Ten cuidado porque puede llevar a cualquier cosa. He conocido también de casos de personas que le secuestran o le roban o le pueden hacer cualquier cosa si le citan a una oficina en específico. Ten mucho cuidado. Analiza mucho en qué domicilio, qué domicilio te indica y compáralo también con las oficinas de la empresa que siempre adora. Si tiene los datos de esa empresa, siempre adora y se deja el hunting, ve cuál es la dirección de esta empresa y si es específicamente allí. Ten muchísimo cuidado con esto. En serio, esto tiene muchas, pero muchas de las que acordar. Y en cualquier de los casos, déjame ver cómo van los comentarios para continuar con los demás ejemplos. Wow, tengo varios comentarios aquí. Edison me dice, Luis, ¿cómo hacer con las empresas que se ponen confidencial? Allí está. Te estoy indicando que cuando hay una empresa que indica confidencial, es que hay un intermediario que lo más probable es que sea headhunter. Analiza quién es ese headhunter, a qué empresa representa y todos los datos que tú puedas del mismo. Por el hecho de que tenga muchísimos seguidores y muchos likes en sus publicaciones, no significa nada. En LinkedIn, si tú publicas una vacante de empleo, la gente se vuelve loca. Y el algoritmo de LinkedIn pasa que cuando alguien comparte este tipo, tiene muchas interacciones en sus publicaciones, le manda bastantes seguidores y también la gente les agrega. Entonces, por lo tanto, tú puedes encontrarte con un perfil que tiene muchísimos seguidores, pero al final no, no. O sea, al final no dice, no. O sea, en cuanto tienes en cuanto a su propio perfil, la estructura, todos sus datos, realmente no dice nada. O sea, analiza. Hay páginas también que te dicen hasta los clientes que tienen. Y yo lo he visto. La otra vez, creé una lista o no, creé varias listas, tanto de páginas de headhunting en México, en Chile, en Perú, en Colombia, en España. Y cuando lo creé, compartí una publicación para invitar a la gente de las empresas de headhunting. Y me contactaban empresas que no tenían su perfil completo siquiera. Sobre estos tipos de perfiles yo tengo muchísimo cuidado. Es decir, cuando te comparten, no, está en la página de nosotros. Yo me meto y no tenía absolutamente nada. En serio. Wow, lo que pasa es que no lo puedo mostrar acá. Pero había personas. Yo no sé si puedo rastrear esta publicación. Déjame ver si yo lo puedo rastrear. Listas de Headhunter México. Vamos a ver. Headhunter México. Creo que este es el ejemplo donde yo tuve mayor cantidad de comentarios. Estuve con otras, pero voy a buscar acá en la sección de contenido. Porque es que te lo compartí hace cierto tiempo. Pero quiero mostrarte que había personas que me contactaban que eran Headhunters. Y cuando me daban su página de empresa, yo le digo, dame tu página de empresa. Y yo veía, ni siquiera estaban completas. Entonces, debes tener cuidado. Aquí vamos a poner Headhunter México. Voy a aparecer una publicación. Aquí está. Esto fue hace un mes. Y tuve bastante cantidad de comentarios de personas que me decían sus perfiles, sus páginas de empresas. En Robert, mira, aquí dice Robert Walters. Ok, pudiera ser. Me encantaría que incluyes como ser, Segovia. Hay empresas que me ponían aquí su lista. Y yo le preguntaba, hey, dígame su página web. No, 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 ni siquiera tenían página web. Siempre analiza la página web de las personas que tú vayas a UP Talent. Vamos a ver, balditi.com.mx. Vamos a ver este perfil. Lo siento, pero que caíste ayer. Soluciones administrativas. Ok. Esto parece una plantilla descargada que no me genera a mí mucha confianza. Es una plantilla. ¿Te genera desconfianza? Habrá que ver. Tendríamos que analizar. Mira, la dirección. Qué bueno. Vamos a analizar qué le diré la dirección. Y vamos a ver. Está comenzando. Ok. Puede ser interesante. Puede ser que no. Pero ya la página de entrada no me genera confianza. Tendría que indicarme. Hay páginas que dicen exactamente o su dirección o su política de privacidad o datos de la empresa que me dicen. Oye, si me indican el nombre de la empresa, ese ADCB con su registro y número. Oye, eso me genera mi confianza. Aquí cuando yo veo la página que ellos tienen. Vamos a ver su perfil de Facebook. Uy, yo estoy saliendo de aquí. Vamos a ver acá. Ah, mira, ves. Vamos a ver. Aquí me puede indicar un poco. Estas cosas las analizo. Hay veces en las que Google Street View no está actualizado. Pero no me dice mucho. Tendríamos que analizar. Tendríamos que seguir buscando un poco más. A ver si me genera la suficiente confianza. Pero 172 personas les gusta esto. Qué dirección. Hay alguien que hable de esta página en algún lugar. Hay alguien que haya dicho. Hey, he conseguido empleo a través de ellos. Hay alguna empresa con la que esté trabajando con ellos de manera oficial. ¿Exactamente qué? Esas son cuestiones que ya me comienzan a generar dudas. Y donde yo digo, hey, comienzo a desconfiar. Y yo tuve muchísimos comentarios aquí. Aquí tengo más. Entonces, analiza mucho estos tipos de perfiles para que tú tomes mejores decisiones. No por cualquiera se haga llamar a G-Hunter. Significa que si alguien se realiza, mucha gente se lanza a ser G-Hunter sin siquiera ser G-Hunter. Mira, aquí indica los tipos de servicios. Errores a reclutar. Esto es una página que está comenzando. Una plantilla. La plantilla está más interesante. Vamos a ver si tiene su perfil de Facebook. Vamos a acceder. Servicios, contactos. Me indican alguna página de empresa. Me indican los clientes con los cuales ellos han trabajado. Me indican las personas que trabajan en la organización. No me indica nada. Ubicación México. Pero ¿dónde están ustedes? Aviso de privacidad. Ah, bueno. Vamos a ver. Desarrollo. Resolvemos sus necesidades. No sé. Ya me está generando duda. Investigador de mercado. Errores al reclutar. ¿Quiénes somos? Vamos a ver. Ellos. ¿Cuántas personas tienen? O sea, para esto quiero decirte que esto es un gran ejemplo. Un gran ejemplo de que mucha gente se lanza a dar este tipo de servicios. Y tú dices más o menos en qué es lo que ellos están trabajando. Ah, mira. Una ubicación. Ah, pero esto me lo bloqueo porque no estoy registrado. Pero yo me metería allí. Ve la ubicación. Ve si es real. Si hay algunos datos. Y comienzo a investigarlo. Esto estoy apenas comenzando. Apenas estoy comenzando a investigarlo. Entonces, son cosas que te van a ayudar mucho a comprender qué tipo de perfiles, con qué tipo de personas te puedas encontrar. Pero esto me plantea. Me parecen bastante sencillas, bastante puntuales. Ah, mira. Si esto aparece aquí, significa que Google lo ha verificado. No. O no necesariamente. Están indicando la dirección. A mí menos que tenga Google Reviews. Ah. ¿Cómo podemos hacer nosotros esto? Vamos a Google Reviews. Me indica aquí la ubicación y me indica reseña. Significa que está verificado. Sí. A pesar de todo. Debe ser una empresa nueva que está verificado por Google. Pero... Bueno, nuevamente está comenzando. Me generó dudas. Pero al menos esto me genera un poquito más de confianza. Un poquito, pero no mucho. Ten bastante cuidado. Pero espero que estos tips, estas recomendaciones te puedan ayudar en gran medida. Vamos a continuar. Quiero seguir viendo cómo van las cosas por acá. Quiero seguir viendo. Edgar me dice cuánta credibilidad tienen esas ofertas que no tienen directamente de empresas reconocidas o reclutadoras profesionales. Analiza todos los datos. Yo no te puedo decir que una empresa sea falsa o no. O una persona pueda tener buenas intenciones o no. A menos de que tú analices todos los datos que te da el perfil. Yo en lo personal, yo soy muy suspicaz y reviso absolutamente todo. Para así yo poder estar seguro. Hay personas que se meten en un perfil y ve cómo tienen un número de seguidores y de contactos. Porque en LinkedIn, si tú tienes 10 contactos, en LinkedIn te va a decir que tienes 10 seguidores. Y hay gente que se llena de 20.000 contactos y la gente cree que tiene 20.000 seguidores y cuando no es así. Entonces, ten bastante cuidado con eso. Analiza todos los datos, su trayectoria. Si tienes fotografías haciendo alguna presentación, si es algo, lo que sea. Para entonces tú poder llegar y tomar mejores decisiones. Ten mucho cuidado con esto. Esa Nebu creo que publica ofertas fantasma. Ya he visto varias. Sí, ese es uno. Ese es uno. Ellos te redireccionan. Tú pones tus datos, te va a redireccionar una página, después te redirecciona otra y al final obtiene todos tus datos y después vas a recibir a tu correo un pocotón de oferta o te van a llamar ofreciéndote servicios de financieros, servicios de comprar línea telefónica o cuestiones así. Entonces, tienes que tener bastante cuidado. Seguimos viendo más acá. Nubis, saludos desde Chile. Son ofertas fraudulentas. Tengo bastante comentarios. Eso me alegra bastante porque es que quiero utilizar este espacio para poder darle la mayor cantidad de herramientas posible y también quiero trabajar con sus experiencias, con sus comentarios. Recuerda que esto está abierto aquí para que tus opiniones. Recuerda que si tú dejas algunas opiniones acá, esto ayuda a enriquecer con ejemplos y que la gente entienda cuáles son este tipo de situaciones y la gente no caiga porque es que no hay alguna manera. No hay una forma en la que tú de repente LinkedIn o muchos portales, hay portales que tú abres una cuenta y comienza a publicar vacantes de empleo y no te cobra nada. No verifique quién eres tú de empresa. Nada, nada, nada. Y entonces te puedes conseguir con cualquier cosa. Y yo las he visto. Así que ten bastante cuidado. Vamos a ver. Es cierto, he visto que muchas veces la misma vacante está publicada en diferentes web. Interesante. Cuando tú te consigas con una vacante de empleo, ¿sabes qué puedes hacer? Copias la descripción de la vacante y esa copia la llevas a Google. Google te va a rastrear en dónde existe o en otras partes la oferta de trabajo para que sí es donde tú identifiques cuál es la cuál es la página principal, la empresa que sí lo está publicando. ¿Por qué estas personas que ofrecen este tipo de servicios, hacen estas cosas, copian la vacante, la vuelven a publicar y no editan absolutamente nada? Y entonces, ¿qué hace? Bueno, se ve, mira, Luis Prado está publicando vacantes. Luis Prado es el experto en esta temática y entonces genera una comunidad en base a pura mentira y que ni siquiera tienen un tipo de vacante. Y cuando intentas ingresar, te deriva de una página a otra. Una vez incluso me salió una publicación reciente en la web y al leer el anuncio ya, había vencido hacía varios días. Sí, ten bastante cuidado. Quiero ver también otros comentarios. Saludos desde Uruguay. ¿Y qué opinas de JobLeader y Trabajo.org? No los había escuchado, pero ten bastante cuidado con ellos. Ingresa a su perfil y vamos a ver si yo puedo meterme aquí. JobLeader. ¿JobLeader? ¿JobLeader.com? ¿No se puede acceder a ese sitio? Puede ser .org. ¿Me tendrías que indicar que...? No, no me parece, no me, no me parece nada de esto. Trabajo.org. Trabajo.org. Searching jobs around the world. Vamos a meternos aquí en cualquiera. En México. Como ejemplo. Encuentro a tu próximo trabajo. Empresas publicar empleos. Mira, si yo veo que este portal permite que yo con un par de clics postule una vacante empleo, ya comienzo a dudar. El problema no es tan... O sea, el problema es los portales que no verifiquen que las empresas sean reales y que publican vacantes que sean, pues, este... Reales. Nada de la redundancia. Con esto es lo que tú debes tener cuidado. Porque hay páginas que no es que sean fraudulentas, son reales, pero es que hacen que la gente haga lo que le dé la gana. Y eso sea el problema. Entonces, vamos a ver acá. Publicar ofertas. Nombre de la oferta. Título de la oferta. Obligatorio. Descripción. En serio, no me estás pidiendo nada. No me estás pidiendo casi nada. Mira lo fácil que es esto. ¿Lo ves? Entonces, tú ves que desde trabajo.org están publicando una vacante y como trabajo.org es medio reconocido, entonces tú dices, ah, bueno, está publicada en trabajo.org. O tú ves que en OCC la publicada, bueno, es en OCC. No, ellos son intermediarios. No es que OCC, no es que CompuTrabajo, no es que InfoJoc, ninguna de estas plataformas sean los que lo publican. No. Son intermediarios. Son portales en los que las empresas publican las vacantes. El problema está en que esos portales realmente verifiquen de que sea o no falsa esa vacante. Así que ten cuidado. Y no significa esto. A mí me parece que comienzo a tener mis dudas. Auxiliar administrativo para, vamos a ver, 23.000 ofertas de acceder administrativo. Vamos a meternos acá. Estamos en búsqueda. Solicitamos auxiliar. Requisitos importantes. Experiencia de dos años. Postularme. Y te redirige a CompuTrabajo. Incribirme en ofertas. Ahí está. Ellos copian las ofertas de trabajo de otros portales. Básicamente te indica dónde fue publicada directamente. Además, ni siquiera ellos, sino directamente de CompuTrabajo. Ellos deben utilizar bots que copian las vacantes y que cuando tú pones los datos, que introduces tu correo, ya ellos obtienen tus datos y después te redirige a CompuTrabajo, que obviamente también es otro intermediario y entonces te van a tener así. Impresionante. Esta es una locura. Yo lo analizo todo esto y fue donde yo identifico estas cosas. Pero qué buena pregunta. Qué bueno lo que me mencionó. La pregunta que me hiciste, Emilio, porque acabamos de cubrir directamente una página. ¿Y cómo utilizan estos medios? ¿Cómo utilizan esto? ¿Cómo es su dinámica? Vamos a ver. Andrea. Sí, me he pasado. Me registré en tres páginas seguidas y nunca llegué al final. Así es. Así es. Yo he aplicado por LinkedIn, pero directamente a la empresa. Es una opción interesante que puedes ver la publicación y contacta directamente a los responsables de la empresa. Luis, ¿cómo hacer con las empresas que se ponen confidenciales? Ya creo que te respondí. Javier. Ah, Franco nos dice que nos saludan. Eso me pasó recién y luego me estuvieron haciendo llamadas a scan. Ah, lo es. Obtienen tus datos. En mi anterior trabajo recibí muchas visitas de jóvenes profesionales que se acercaban a preguntar por vacantes que no habían en la empresa. Que no habían. Pero sin embargo, en más de una de las bolsas de trabajo y buscadores de trabajo aparecían publicaciones requiriendo CV para diversas posiciones dentro de nuestra empresa. Lo cual era falso porque nunca se habían abierto dicho proceso de selección. Bueno, esto qué buen comentario, Javier, qué buen comentario. Y es que tú puedes ver que la empresa XYZ, por no poner un nombre, está abierto ofertas de trabajo y ellos nunca lo han hecho, sino que son personas, son otra gente que está haciéndose pasar por ellos para obtener tus datos o ofrecerte cualquier cosa. O sea, en serio, esto es una verdadera locura esto que está acá y debes tener, debes tener muchísimo cuidado, en serio. Aparecen publicaciones requiriendo para diversas opciones profesionales que se acercaban al resto. Qué locura, en serio. Vamos a ver. Diana dice, me pasó que una página se llama Bebi. Me pide suscripción y cobra para poder postularse sus ofertas. Mira, hay una cosa que se llama mercado oculto de trabajo. Es algo que yo suelo mencionar muchísimo porque hay un estudio que se llama mercado oculto de trabajo. Y esto se refiere a que las empresas contratan al personal, a su personal, sin que nadie lo sepa. ¿Ok? De hecho, entre el 20 y 30% de las ofertas de trabajo son los que se publican. Y lo que está de fondo es lo que se llama mercado oculto de trabajo. Y esto es básicamente porque las empresas prefieren contratar al personal de manera rápida, sin que ningún intermediario se inmiscuya, sin que su competencia lo sepa. Y que esto hace que los procesos también hasta sean mucho más rápidos. Pero, ¿qué es lo que tú ves acá? En lo público están en los anuncios de prensa, en las bolsas de trabajo. Pero allí, en lo público, es donde ocurre lo terrible. Eso que yo estoy mencionando, esos ejemplos que yo les estoy diciendo de gente que obtiene tus datos, de vacantes que realmente nunca han sido publicadas, cuestiones que obtienen tu información. Ahí es donde tú tienes que tener más cuidado. Pero el mercado oculto de trabajo no es algo tan sencillo de comprender porque hay personas que te venden sus servicios basados en el mercado oculto de trabajo. Esta parte también es otra cosa que quiero que quiero también hablar antes de continuar con los ejemplos. Esta parte es importantísima. No todo el mundo que venga y te diga, ah, te vamos a llevar a conseguir las vacantes del mercado oculto de trabajo, si es real. ¿Ok? Porque si tú estás trabajando o tú has trabajado, te pudiste haber encontrado en una situación en la que llega el jefe o llega el gerente y dice, conocen, necesitamos un coordinador, necesitamos a un operario, ustedes conocen a alguien para referir, sale alguien, lo refiere, se contacta con la persona, es contratada y ya la persona es seleccionada. Eso, así es como en la mayoría de los casos son contratadas el personal en la empresa. Es más, en un 18% de los nuevos contratos participa el área de reclutamiento y selección. Por lo tanto, tu búsqueda no va a ser con reclutadores y tu búsqueda no va a ser con la, no debería ser principalmente con los medios, con estos medios públicos. Si bien tú vas a encontrar las ofertas así, tú te metes en internet, metes en computrabajo, en infoempleo o trabajando.com o lo que sea, tú vas a ver todas las ofertas así al alcance de un clic, pero allí es donde está este tipo de ofertas con las que te puedes encontrar que realmente no necesariamente sean verdaderas. Pero aquellas personas que te ofrecen esto, con ellos debes tener mucho cuidado porque esto no es tan fácil. Imagínate, en el caso que yo te mencioné, que se contrata una persona, ¿cómo se puede saber de que existió esa vacante en esa empresa? No se puede, imposible, es imposible, a menos de que se pongan en contacto contigo. Pero, ¿cuántas personas supieron de esa vacante? El jefe, a los empleados a los que se le preguntó y a las personas a quienes se pusieron en contacto. Esa vacante es inrastreable, es imposible rastrear. La mayoría de las vacantes no son rastreables. Por lo tanto, la mejor forma de trabajar en el mercado oculto de trabajo, como dada la redundancia, creo que estoy siendo muy redundante, pero estás entendiendo esta parte, es el ser oportuno y el ser contactado cuando la vacante relacionada con tu perfil existe. Esta parte es un poco más compleja, pero si tú ves que alguien te dice lo siguiente, te vamos a estar mandando ofertas de trabajo constantemente para que tú postules a las vacantes ocultas de trabajo, se está contradiciendo, porque está dando vacantes públicas, solo que la está buscando y te la está compartiendo. Y eso lo puedes hacer tú mismo en los buscadores, en los metabuscadores, Jubel, Computrabajo, Aptitus, en cualquiera de los buscadores tú pones estas palabras y las encuentras. Es más, puedes crear alertas para que lleguen a tu currículum y es mucho más fácil. No le vas a estar pagando a alguien que te está vendiendo una cuestión y que te va a cobrar dos o tres meses de tu salario. Entonces, debes también tener bastante cuidado con esto. No cualquiera que venga y te hable del mercado oculto de trabajo significa que es que la cuestión es real. Esto es mucho más complejo de lo que verdaderamente parece, porque el generar esas oportunidades requiere muchísima disciplina y generar determinadas condiciones que es bastante trabajo. Yo en lo personal, y esto es algo que yo digo mucho, no existe como un ascensor al éxito. O sea, no hay un camino, no una receta mágica que vengas y te diga con tanto desempleo y tan pocas ofertas de trabajo que hay con relación al número de personas que están buscando trabajo. No hay algo que realmente sea como que un par de cliquitos consigas empleo. No lo hay. Necesitas trabajártelo, como se dice aquí, currártelo, para que tú generes esas oportunidades. Así que debes tener bastante cuidado. ¿Qué voy a comentar, Diana? Me gustó bastante este comentario. Daniel Cordero. Wow. ¿Qué keywords debo usar a nivel de servicio al cliente para ser visto por los Jobs Hunters? ¿Qué keywords? Dependiendo en qué portal. Porque los portales funcionan de manera diferente. El LinkedIn funciona de forma diferente en la estructura en cuanto a los portales de empleo. Y no siempre las vacantes la tiene un reclutador. Nada más el 18%. Esto es algo que tiene que analizarse muy bien. Nubis me pasó reciente. Lo hizo una consulta en la página de hubo porque siempre me llegan notificaciones de esa página pero me indica que tengo que pagar. Ya te lo he mencionado. Es más, esto lo digo aquí. Más ejemplos acá. El punto es que no ofrecen empleo, ofrecen servicios de Aoplexme en un espacio. Ok, si ves una oferta de trabajo y que después te lleva a algo que te van a dar asesoría, estás usando un juego sucio. Ten bastante cuidado aquí. Luis, otro fenómeno que sucede es que para una posición de una empresa en particular la publican con diferentes nombres, en inglés y en español, con logo y sin logo la empresa. Y al final es la misma. Y esa posición la veo en mi búsqueda y me lleva como cuatro meses y a la fecha no encuentran al personal. Es eso, es eso mismo. La publican por distintos medios. Algunos la dejan allí para que la gente siga publicando. Y esa vacante pasó hace bastante tiempo. Entre Neubo, Jobslips, que te cobra también por suscripción solo para ver las vacantes y postularte sin hacer absolutamente nada más. Interesante. Veste lo del mercado oculto de trabajo. Si tienes aquellas páginas que te cobran por postular a las vacantes de empleo, tampoco, porque no te funciona. Te cobran para absolutamente nada. Postularte sin hacer absolutamente nada más. Quique, empleo y otras empresas que te cobran entre 40 mil hasta 100 mil pesos y te traen de vuelta y vuelta. Es un verdadero problema. Peso puede ser mexicano o colombiano. Ok. Han salido a la luz una cantidad inmensa de expertos ofreciendo asesoría a los más necesitados de empleo para supuestamente ayudarlos y diferenciarse. Pero dicen por allí que a río revuelto ganarse de pescadores. Así es. Así es y así es. Yo ahora estoy viendo expertos y gurús en LinkedIn y en empleabilidad por todos lados. Y personas que te venden los mismos tips de empleabilidad. Este, de que ponle unas tres cositas y vas a encontrar empleo cuando no existe receta mágica. Ten bastante cuidado. ¿Qué es lo que tú puedes hacer para identificar a estas personas? Así. Yo he visto personas que, y esto pasa mucho en el área de recursos humanos, pero no significa que todos los reclutadores, que todos los especialistas de recursos humanos hagan esto, sino un grupo pequeño que lastimosamente son los más visibles. De repente, ahora están trabajando, dejan de trabajar y dicen, bueno, como estoy buscando empleo y no consigo y yo soy de recursos humanos, vamos a empezar a dar todos los servicios que yo pueda. Y dan asesoría de empleo y, ok, dan asesoría de empleo, te venden su receta mágica y ni ellos consiguen empleo. ¿Cómo lo puedes identificar? Fácil. Métete aquí en su experiencia. Si ve que ellos dejaron de trabajar en una empresa tal o que ni siquiera se han dedicado a recursos humanos, si te dejaron de trabajar hasta empresar en neurocoaching hasta enero o febrero del 2020 y después de esto dices que estoy buscando, entonces es donde tú dices, oye, ¿por qué me vas a asesorar a alguien que ni siquiera consigue empleo? O sea, es como la persona que te venda una dieta y está así. Entonces, tampoco significa que sea malo, pero es que las cuestiones tienen que ser evidentes, las cosas como son. Entonces, pero dicen que por ahí el río revuelto, haciendo referencia a que ante un contexto de urgencia se aprovechan de la gran cantidad de empresas que hay en el entorno y sin tener ningún tipo de acreditación y mucho menos experiencia, logran embaucar a algunos afectando todavía más de lo que ya estaban en el aspecto emocional y económico. Desafortunadamente, esto también puede afectar a empresas y personas que hacen su trabajo de manera honrada profesional como Silvia y Filiberto, que aquí no aprovecho de recomendar. Qué bueno. Interesante tema, Luis, te saludo desde Chile. Acá el tema está a la orden del día, empujado por algunas empresas de Headhunter. Inventan puestos para montar movimiento, entrevistan a los candidatos para cargos que no existen. Interesante esto, esto, esto que está aquí. Otra de las cosas que me han dicho, si te contacta un Headhunter o un reclutador y te dice, mira Luis, me pongo en contacto contigo porque he visto tu perfil y tu currículum y me interesa, quiero hablar contigo y no hay una vacante, ten cuidado. Bueno, ¿por qué? Porque lo más probable es que te hagan perder el tiempo. El objetivo aquí es que ellos te contactan porque no es que te van a ofrecer nada a ti ni tampoco es que van a vender tus datos. Lo que van a hacer es pedirte los datos de tus anteriores jefes, de tus anteriores empleadores. ¿Para qué? Bueno, recuerda que ellos dan servicio de reclutamiento y van a tener un contacto directo con alguien que puede ser el gerente general de una empresa y entonces te piden los datos de ti y digo, no, mira, llaman a tu jefe y le dicen, mira, me dio tu contacto Luis Prado y tal y le ofrece tu servicio. Ten cuidado con esto. Aquí lo dicen, aquí dan en el punto. En serio, no es algo que yo estoy inventando, aquí personas reales y tú puedes ver aquí esta publicación, yo lo tengo en mi perfil y también tengo esta que ni siquiera he empezado a ver los comentarios y apenas estoy comenzando a calentar sobre esta temática. Además, quiero ver qué comentarios están por acá porque también me están haciendo varias preguntas. Me gusta bastante que esto esté bastante interactivo, sea bastante interactivo porque es que hay muchos, pero muchísimos casos y lo que yo apunto es que tú no caigas con este tipo de situaciones. Yo tengo el mismo problema. Quisiera también que me aclare este tema, incluso hay otras páginas que tuve que suscribirme, pero no me generan confianza. Soy joven buscando ofertas laborales, analiza los perfiles, todo lo que se vea, no todo lo que brille es oro. Ten mucho cuidado. Cuando tú ves algo que es demasiado espectacular y demasiado fácil para ser verdad, es mentira. Analiza los ejemplos que yo expliqué en un principio y si te estás conectando justamente ahora y no viste lo que expliqué en un inicio, después de este streaming lo puedes volver a poner para que veas los primeros ejemplos y que yo hace un tiempo, hace un principio, también analicé algunas páginas para que tú identifiques si son páginas reales o no. Miguel me dice, me han hablado en dos ocasiones de listo pro para la vacante policía, nunca he sido policía ni médico, seguridad física. No sé, de esta parte no te sabría decir. Ramul nos dice, Luis, si por ejemplo veo un contacto en mi LinkedIn, ¿tú recomendarías hablarle a la persona que publicó para vender su CV y lo tome en cuanto de qué manera es la forma correcta de hacerlo? Saludos de Perú. Mira, si es una persona que ha publicado la vacante de empleo, analiza su perfil, analiza muy bien su perfil e identifica también aspectos que te hagan sentir en confianza. Si es una persona que realmente se dedica a esto y si es una empresa pues oficial, una página reconocida tipo ADECO, Michael Page, Heist, de repente que hagan algún proceso de contratación y tú te puedes sentir más en confianza o si es de la empresa directa te puedes sentir con mucha más confianza. Sin embargo, nunca bajes esa barrera de suspicacia. Siempre ten muchísimo cuidado e intenta pedir la mayor cantidad de datos, analizarlo en su perfil, analizarlo en su página web y con todos estos datos donde tú tienes que utilizar tu sentido común y decir, oye, esto me genera confianza. Si es así, bueno, ve adelante. Si no, deja las cuestiones hasta ese punto. Ten muchísimo cuidado. En cuanto a si ves a una persona que ha publicado una vacante de empleo, métete a su perfil, contáctale, pero analiza muy bien a qué se dedica la persona, porque haga algo así de un momento hacia otro porque te puede hacer perder el tiempo quitarte datos. Luis, si de tanto revisar y revisar y tener desconfianza nos lleva a descartar la oferta y luego que sirve una oferta fiable y la perdemos. O sea, qué interesante porque es el comentario, porque también está relacionado con el comentario de Ramón. Analiza siempre su perfil y busca cualquier cuestión que te pueda generar desconfianza. Si te sientes seguro, ve adelante, contacta con la persona, pero nunca detengas la barrera. Puedes inclusive mandarle el currículo y si se ponen en contacto contigo, sigue investigándoles, ¿ok? Porque puede ser que hasta la vacante sea real, eso sí, pero la decisión que tomes tal vez sea una mala decisión y con esto también trae a colación una temática que tiene mucho interés. Y me explico, hay personas que contactan por una empresa y el reclutador o la persona le vende la empresa más espectacular del mundo, tú dejas tu trabajo y te vas a una empresa que es conflictiva por todos los lados o que te prometen una cosa, no te vamos a pagar dos mil dólares al mes, yo sé que tu salario es de tres mil, pero esto te lo vamos a subir en unos tres o cuatro meses y entonces tú trabajas y dejas tu trabajo, comienzas a ir en este y entonces todo es un verdadero caos, te comienzas a sentir terrible, no cumplen sus promesas y entonces era real, pero al final tomaste una muy mala decisión. Ten bastante cuidado con este tipo de casos, por eso digo, nunca bajes esa barrera de suspicacia que tienes que tener siempre, por lo tanto, siempre evalúalos en todo el proceso, está bien, ellos te están evaluando, pero tú evalúales, pero ten cuidado con la forma en cómo haces esas preguntas para que no te veas ni demasiado sospechoso ni qué, sino que muéstrate siempre con mucho ánimo, con mucho interés, respóndele, pero trata de hacer algunas preguntitas que puedan generarte así como, como, que puedan llevarte a ti a la verdad, inclusive si es posible intenta investigar a la empresa si ya te contactó un headhunter y después te puso con la empresa real, oye, investiga cuál es esa empresa, dónde se encuentra, cuál es la persona que trabaja allí, tal vez le puedas agregar el LinkedIn y no le hagas la pregunta directo, sino que agrégales y ves más o menos qué es lo que pueden interactuar, cualquier información vale, una decisión que tomes hoy te puede salvar a ti muchísimo tiempo y también, este, o sea, no solamente tiempo, sino dinero, y cosas que no te vayan a afectar a largo plazo, de repente trabajas o aceptas una oferta de empleo que después de trabajar allí porque fue caótico, te vayas ahí a buscar otro empleo y te pregunten y contacta con el anterior empleador y este empleador es alguien que va a hablar mal de ti, entonces también ten mucho cuidado, esto es una verdadera locura, son muchísimas cosas que me preguntan, pero qué buena pregunta, Luis. Edgar me dice, siempre me ha parecido que cuando un reclutador publica tengo vacantes para me dar la impresión que solo quieren tus datos, sí, ten bastante cuidado, ten muchísimo cuidado, hasta dónde llegar con la suspicacia, la posible, hasta el final, pero que esa suspicacia no sea evidente, no es que te llaman a ti y te digan, hola Luis Prado, ¿qué tal estás? te llama el señor Chin Chin para una vacante de empleo y no sé tú, es que tú le vas a responder, ajá, y esa empresa que se dedica, y ustedes que son, y ustedes que son, ¿qué tal? no, ah, sí, es un gusto, qué bueno, qué empresa es, ah, perfecto, y qué tal características son, que un poco más de la vacante, ah, bueno, perfecto, entonces tú lo vas preguntando con muchísimo ánimo, pero de fondo, recuerda que tú estás así, muy al pendiente de todo, ah, la entrevista es en tal lugar, tú después investigas, analizas, obtienes la información y tú dices, bueno, parece ser que está bien, vas a la entrevista y cuando vayas para la entrevista, si es que puedes ir a la entrevista, recuerda que estamos en la situación de COVID, así que puedes ir, analiza todos los datos, si tienes la opción de hablar con tu jefe, ve un poco de su personalidad, pregúntale un poco de cosas, ah, coméntame un poco más, cómo es el trabajo, y esto me encanta, qué interesante, entonces tú, pero tú en el fondo, tú estás con la suspicacia allí, o sea, que no se note esa suspicacia, pero que siempre esté, nunca bajes esa guardia, siempre pregunta, siempre analiza, Wilman nos dice, estoy de acuerdo, así, Diana nos dice, muchas gracias por tu respuesta, saludos Luis, ¿cuáles son las páginas más confiables que tienen estadísticas de esto? Mira, porque algo se había publicado en LinkedIn, no significa que sea real, es más, los reclutadores, y muchas personas, realmente no publican las vacantes, lo que tú vas a ver allí, puede ser cualquier cosa, este, y siempre es una fracción muy pequeña, entonces, ¿qué pasa con LinkedIn? para que tú publices una vacante en LinkedIn, tú lo que tienes que hacer es publicar una, o tú creas una perfil de empresa, una página de empresa, y le pagas a LinkedIn, y ya puedes publicar, ya, así, entonces, porque el hecho de que aparezca LinkedIn, o el hecho de que aparezca en OCC, o en cualquier portal, no significa absolutamente nada, o sea, tienes que utilizar tú el sentido común, todos los datos que tú puedas utilizar, para que tú, todos los datos que tú puedes recabar, para sentirte seguro, o segura, de que la decisión que tú estás tomando, sea cierto o no, supongamos, mira, te voy a mencionar, ¿qué tan fácil es publicar una vacante de empleo? Básicamente es, es, yo voy, yo publico un anuncio de empleo, aquí está, me meto aquí, solo tengo que tener mi página de empresa, me va a llevar a mi página de empresa, le empiezo el anuncio, y aquí es donde yo empiezo a poner todos los datos, pongo todos los datos, gerente de marketing o lo que quiera, pongo los datos de que hay algunas áreas laborales, algunos sectores que están relacionados con empresas, el nivel de antigüedad, es decir, es facilísimo, pongo todos los datos, y aquí le doy continuar y le doy pagar, listo, no publico una vacante, ¿qué está verificando LinkedIn? nada, a estas empresas que son intermediarias, solo lo que le importa es que la empresa pueda pagar, a LinkedIn le importa que la gente pueda pagar, a la persona que vaya a pagar, a la persona que vaya a publicar la vacante, a OCC, a todos los demás portales, también le interesa esto, hay otros portales que no le cobran a las empresas, sino por el simple hecho de que las personas que estén allí en su base de datos, ofrecen servicios premium para que la gente como que se destaque, y entonces también es otra dinámica, algo le saca, algo, alguna cuestión le va a conseguir, y entonces ahí es donde tú tienes que estar muy al pendiente de lo que tú estás haciendo, espero que esto tenga muchísimo sentido, vamos a ver, hay empresas que buscan profesionales con experiencia a través de un headhunter, vendiéndole como fija, con ofertas salariales fantásticas, y al culminar que te contraté con, y por uno o dos meses solo para ahorrarse una asesoría, y luego te dejan con que buscan de ahorrarse asesores, y sacarte información valiosa, eso, en serio, es una lástima, pero esta cuestión del mercado laboral es muy, es muy complicada, hay muchas trampas, hay muchas cosas que, de lo que tú tienes que tener bastante cuidado, por lo tanto, allí casos, estos son casos de ejemplos, que hay ejemplos reales, personas que, no es que venga Luis Prado y te diga, no, las cosas son así, o tiene que ser así, porque, porque es que, porque es que lo dice Luis Prado, no, aquí hay personas que están indicando su historia, sus situaciones, las cosas que han visto, y esto sí, le da mucho más peso, analiza esto, esto fue una publicación que yo lo compartí hace poco, también tengo esta que ni siquiera ha empezado, pero ya de por ciento tienen cientos de comentarios, ya creo que con este voy a tomar bastante, aparecen con la oferta de coaching laboral, esto ha revelado conflictos de intereses gigantes en algunos hunters, que hasta bien ofrece servicios de empleabilidad, los candidatos en su angustia por el contratrabajo, creen que esos hunters, con su salvación, porque manejan procesos, pero la verdad es que al menos en Chile, los hunters no llegan más del 15% a las ofertas del mercado, lo más lamentable es que los usuarios no se logran dar cuenta, sin cuál oferta es real y cuál no, aquí para eso está este vídeo, que está aquí, que está súper completo, estoy dando todas las herramientas que sean posibles, para que tú identifiques cuando la cuestión es así o no, hace poco tuve una conversación con mis compañeros de envía, y a varios de ellos les ha pasado eso, de postular ofertas falsas, es una látima, porque es desgastante, y además juegan con la ilusión de muchos, de estar frente a una oferta esperada, es decir, el problema de eso es lo siguiente, es que tú te pones en la computadora, tú te metes en el portal OCC como trabajo, y pones analista de marketing, y te salen cientos de ofertas, y tú dices, estoy a un paso de encontrar el empleo que yo quiero, estás postulando, y entonces te das cuenta de que estás a un paso, pero realmente al final, te lo están poniendo mucho más lejano, y más difícil, porque eso te da una percepción muy diferente, hay hasta vacantes, que te ofrecen por menos del salario realmente, que es real, que es el que tú deberías estar aceptando, porque hay gente que se aprovecha de eso, no tiene nada que ver que postules, y no te contestes con fraude, creo que eso de esperar a ofertas, a respuestas de cada CV enviado, es la verdad de pérdida de tiempo y energía, esto trae una temática interesante, porque no por el hecho de que no te responda, no significa que sea fraude, eso sí, eso sí, pero de todas formas también tiene que tener mucho cuidado, hay empresas que publican su vacante, las personas postulan, y no es que van a contactar con todo el mundo, la vacante puede ser real, pero si ellos se están buscando, tienen 100 postulantes, y ven que para llenar a la terna, consiguen a 10 personas, que se ven perfiles excelentes, o 5, lo van a contactar con ellos, y no van a terminar de verlos todos en el currículum, es imposible, entonces para eso necesitas entender muy bien, cuáles son las características de la vacante, esto ya es otra temática, esto es otra temática, si me meto con esto, voy a extender demasiado, y voy a salir de la que es esta temática, pero qué interesante es lo que mencionó, de las que mencionas hay varios tipos, quítala que piden dinero, de cualquier forma, por las oportunidades de serte millonario, teniendo chambritas, ojalá de multinivel, ajá, también con las que no les gusta ser gordo, el privileto, el juego, ¿qué es eso? Quedan las reclutadoras, que están haciendo bancos, siendo que somos producto de ellos, es como rellenar su catálogo gratis, están los que capturan datos personales, para la venta del bulto, eso también, es interesante lo que él menciona, levanto mi mano para percibir presente, ya estoy cansada de que me suceda lo que describe, aparece una vacante, y se direcciona varias veces a otras páginas, tengo una megalista de usuarios, y contracciones que he creado para postularme, también me ha sucedido que realizo la postulación, y al final después de llenar toda la pregunta, referente al cargo, me dice que el canuncio ya no está disponible, esto se repite, Vivi, te pide que pagues antes de aplicar, impresionante, súper importante este tema, también existen ofertas de empleo falsas, en donde le responden a los candidatos, con un puesto de trabajo en modalidad virtual, y claro, con la pandemia, muchas personas lo ven real y es lamentable, en Costa Rica actualmente sucede, que eso con la solicitud de creación de la firma digital, en línea para poder firmar el contrato, hay que tener mucho cuidado, oye, sí, esto puede ser interesante, que si por ejemplo te ofrecen una oferta de trabajo, te dan una oferta de trabajo, y después te ponen todo, y al final te ponen a firmar, y después ese documento te lo transforma en una cosa, ah, qué interesante, qué interesante lo que él menciona, qué interesante, no lo había considerado, pero me gusta ese comentario, me gusta ese comentario, qué aporte, esto sí no lo sabía, ni me lo había imaginado, y también algunos de los puestos fantasma aquí en LinkedIn, inclusive muchas ferias de empleo, no tienen estadísticas reales, de cuántos puestos estaban vacantes, las ferias de empleo, las ferias de empleo lo hacen por requisitos, las ferias de empleo lo hacen porque, hay una institución pública, o algún organismo público que quiere crear puestos de trabajo, entonces contactan una serie de empresas, y crean el espacio para que hagan ver de que están ofreciendo vacantes, y la gente va, llega a sus datos, y no te contactan, te han contratado a ti por alguna feria de empleo, quiero que algunas personas me mencionen aquí, si han sido contratados a través de alguna feria, porque es que esas se hacen, se hacen es por lo siguiente, para hacer marketing, para aparecer allí, y hacer contacto con empresas también, si a mí me ofrecen estar en una feria, yo poner mi stand, yo tomaría fotografías, yo pondría algunos reportes, algunas cosas, y vería con qué personas, o con qué instituciones allí, yo puedo hacer contacto, para después hacer negocio, porque a mí lo que me interesa es hacer negocio allí, más allá de contratar gente, para qué, yo tengo mi base de datos, y yo puedo contratar a toda la persona que yo quiera, no por tener una feria de empleo, eso lo hacen por una cuestión de fondo, quien lo organiza, lo organiza por lo general, por cuestiones de instituciones, de generar visibilidad, o a menos que cubren por asistir allí, y todo el presupuesto se lo obtienen, de la gente que está pagando, por entrar en esta feria, esta es otra cosa que hay que tener cuidado, excelente idea para su blog, sin embargo entregamos un poco de claridad, respecto a su desugerencia, somos un agregado de trabajo gratuito, communication manager, somos un agregador de trabajo gratuito, nuestro propósito es indexar trabajos en la web, un poco de Google, centraliza todos los sitios de web en línea, te ayuda a los solicitantes, cuando no podemos ofrecer la posibilidad de inscribirte directamente, redirigimos al usuario el anuncio original, y dónde salió esta persona, pero no dice, ella se llama Johanna Donovan, dice Johanna de Neubo, talent.com, una persona de Neubo, cuando no podemos ofrecerte la posibilidad de inscribirte directamente, redirigimos al usuario el anuncio original, esto puede ser bolsa de empleo, agencias que nos proporcionan ofertas para ser mostradas, los datos personales de los candidatos, son enviados exclusivamente a la empresa que publica la oferta, la relación con la que pedimos ingresar su dirección de correo actualmente, interesante comentario, y otra cosa que sea real, recuerda que este es un especialista en comunicación, y ellos también, gerente de comunicación, y ellos se especializan en casos, en casos de crisis de reputación de marca, si hay personas que en las redes están hablando mal de una marca, ellos van a salir y van a manejar la situación, dando la respuesta lo más conveniente posible, y manejando la situación de forma que le convenga a la empresa, por lo tanto, no necesariamente puedo creer lo que ella me dice, puede ser real o puede ser que no, pero está haciendo su trabajo, y lo ha hecho muy bien, la forma como lo voy a hacer, lo he explicado muy bien, y otra cosa sea que sea real, estas cosas, yo no caigo mucho en estas cosas, aún en nuestro estado desempleado somos vulnerables, pero también para los indiscrupulosos representados, ok, esto planeaba que me tomara alrededor de, sí, de una hora, y me ha tomado mucho tiempo más, yo lo que sí voy a hacer es compartir, no, miren, si ustedes acceden acá, porque estos son muchos más ejemplos, si yo me extiendo, en serio, no vamos a terminar esta presentación, pero si tú accedes aquí a la sección mía de publicaciones, le das clic a mi perfil, y en la parte de publicaciones, o sea, puedes hacerlo así de esta manera, para que te sea más fácil, estás acá, bajas, y hay algo que se llama actividad, le das clic en ver todo, y luego en publicaciones, y aquí te vas a encontrar con estas publicaciones, y ahí es donde, si quieres conocer más, pero más ejemplos, de estos casos, lo vas a encontrar allí con detalle, con mayor detalle, te lo recomiendo, sí, en gran medida, pero ya lo que son las bases, de lo que quería mostrarte, ya los acabo de, pues, de dar, no confíes en cualquier cosa, que tú te encuentres por allí, y hay muchas personas tratando de pescar en Río Revuelto, entonces, den bastante cuidado, no sé si ha habido algún otro comentario adicional, en cualquier de los casos, espero que te haya gustado muchísimo, pues, esta presentación, este, este streaming, pero lo tenía al pendiente, en verdad, quería compartirlo con ustedes, ¿cuál sería la ruta que se debería tomar, para buscar potenciales ofertas de empleo? Mira, depende mucho del perfil que tú tienes, depende, 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 me tendrías que indicar qué tipo de perfil tú tienes, porque yo no recomiendo mucho las ofertas, por medio de las, por medio de estos portales, este, que estén publicados, y esto lo mencioné en un principio, mercado oculto de trabajo, y esto implica que tú deberías más bien generar redes de contacto, que te lleven a, a conseguir, pues, estas, estas vacantes u otras oportunidades, pero las redes de contacto se hacen en función a la confianza, no de tener un contacto por tenerlo, no de asistir a algún evento para conversar con alguien, porque la gente no, o sea, tú no referirías a alguien en tu empresa, solo porque le conoces, no, tú refieres a alguien porque confías en esa persona, y generar que alguien te quiera ayudar, eso es, eso es hacerlo a través de la confianza, y eso requiere habilidad, requiere una estrategia de por medio, y no es tan fácil responderte y decirte, vas a hacer estas cosas, porque no es tan sencillo, y una verdadera lástima, espero que estas, que estos comentarios les hayan servido de mucho, verdad, si tienes algún comentario, si tienes alguna duda, este, o coméntame, que te ha parecido este taller, por favor, ponlo en los comentarios, porque yo después lo voy a revisar, esto lo voy a tomar en consideración, y para hacer mejores streaming, y también para, si existe alguna temática, que pueda abordar también en un futuro, lo voy a tener en cuenta, en verdad, ha sido un gusto, poder compartirte esta experiencia, y todos estos comentarios, si quieres, y si no te has conectado desde un principio, y quieres ver, todas las recomendaciones que yo di, sobre cómo analizar esos perfiles, estas empresas, cómo identificar, o cómo actuar durante un proceso de selección, que te va a ayudar a no caer en este tipo de situaciones, espera que ya va a volver a iniciar este streaming, cuando yo termino, tienes la opción de volverlo a ver desde un principio, ha sido un verdadero gusto, pues hasta la próxima.